¡Wooow! La primera descripción que nos da del vendedor, básicamente hay tres vendedores de Failsafe, la primera descripción nos dice que es una inteligencia artificial que sobrevivió a la era Edad Dorada, no sé qué, no sé cuánto, y básicamente hay tres distintas descripciones, la última es la más interesante que nos dice que ha sido integrada por completo en el CLME como inteligencia artificial, así que básicamente la hemos rescatado de Nessus, y nos ha llevado ¿cuánto? ¿10 años? No, 10, por lo menos, 10 años no, 7, 7 años desde 2017 poder sacarla de ahí, pero lo hemos conseguido, lo haremos mejor dicho durante el episodio, así que supongo que es un punto interesante, de hecho no quería pasar por nada de Lore, esto lo veo más bien como algo curioso por el tema vendedor y no quería mencionar el tema Lore, pero supongo que es bien y era en cierto modo de esperar que ocurriera algo con ella, veremos qué tanto afecta al futuro, en plan cuánto la escuchamos en otras ocasiones, en otros episodios, pero algo curioso, ahora, tenemos las armaduras del solsticio 2024, estas estarán disponibles en el agosto, el 6 de agosto, y aquí estáis viendo las versiones cutres, en plan texturas cutres, no queda del todo claro como serán, algo interesante son los distintos brillos que podemos ver, aparentemente tendrá distintos brillos, o eso nos da a entender, vale, esto ha sido extraído parece de LightGG, por el iconito que podemos ver aquí, continuando tenemos la de Odds, de hecho, supongo que las están un poco, sí, está todo mezclado, la verdad, vamos a pasar por un montón de cosas, como os digo, demasiados leaks, no están ordenados precisamente, personalización de vehículos, vale, esto la verdad, no sé, o sea, no lo he investigado yo en el juego todavía, supongo que algunos de estos mods igual no han aparecido, no, pero podemos añadirle mods a los vehículos para cambiar su apariencia, igual es esto algo que lleva ocurriendo desde el lanzamiento de la forma final, porque esto es antes de la forma final que lo mencionaron, no, pero, sí, supongo que o podemos o podremos cambiar la apariencia de los vehículos, decidme si es algo que ya se puede hacer, y en cualquier caso, si no, pues podremos hacerlo, veremos hasta qué punto, supongo que meterle ornamentos y tener una misma Sparrow y cambiarla por cualquiera que ya hayas desbloqueado con Transmog, sería lo suyo, pero ya veremos ahora, este siguiente es un spoiler interesante, no de historia, sino de enemigos a los que nos enfrentaremos, pero estáis aquí por leaks, filtraciones, así que, supongo que no hay mucho que discutir ahí, entonces, tenemos a lo que parece ser un pex embarazo, no sé qué es esto, no sé qué es esto, o sea, es el viajero, sí, no sé por qué está, parece que está preñado, no sé qué más decir de esto, es curioso, el diseño, luego tenemos esto que es como un minutauro chetado, este de hecho no es, es posible que es el que ya hayamos visto en el último encuentro, este primer acto, según la descripción aquí nos dice que estos serán revelados la próxima semana, o sea, de hecho era del 9 de junio, o sea, se supone que ya fueron revelados, pero a esta no nos hemos enfrentado todavía, que yo sepa, que yo sepa, así que lo veo curioso, y luego tenemos también este otro, esta patas de pollo, así lo llamamos, no sé si este es uno de los que hemos visto, la verdad, porque me parece exactamente igual que otros patas de pollo, igual la que a veces es distinta, pero, supongo que este es el que más me llama la atención, porque que yo sepa no lo hemos visto y es en plan, ¿por qué esto? no lo entiendo, pero, continuando, tenemos demasiado, tenemos el nuevo fusil automático exótico, Choir of One, ahora no recuerdo cómo se traduce a Choir, podéis buscarlo, entonces, este estará disponible como recompensa por la misión exótica que será lanzada en el acto 3, esto ha sido confirmado por Bungie también, y en la base de datos, en Eververso, podemos ver los diseños del arma, esos son los diseños, probablemente la versión original se vea algo distinta, pero similar no, veremos qué tal funciona, si no recuerdo mal era de atadura, pasamos por la información que teníamos sobre este arma hace mucho, y de hecho no es, de vacío, aquí tenéis la ventaja exótica, que hace que disparen aparentemente proyectiles de alto calibre y de alcance extendido, no sé muy bien a qué se refiere con alcance extendido, igual tiene gran alcance, la descripción está incompleta, pero proyectiles jefes, no sé por qué tengo la sensación de que va a poder ser similar al automático de la forma final, similar a cómo dispara a Osteostriga, puede ser, en plan disparos más pesados, pero que viajan más lento, veremos, otro, el rasgo exótico, Fanatical Lance, que hace que las bajas finales hagan que los objetivos exploten en una piscina de Radiolaria, igual que los Vex fanáticos que explotan y sueltan un charco de Radiolaria, pues lo mismo, así que al matar a varios rápidamente, pues empiezan a soltar estos charcos, y disparar desde la cadera, dispara múltiples proyectiles al mismo tiempo, que se mueven más lento, y básicamente se dividen en un patrón, veremos qué patrón, esos proyectiles detonan al impactar, ahora no sé si habrá que hacer algo para cargar este otro modo de dispara, o tan solo con disparar desde la cadera, funcionará así, pero suena impresionante, y al menos este otro modo de dispara desde la cadera así, suena más parecido a lo que os comentaba de Osteostriga, que se mueve algo más lento, ya veremos qué tal, pero suena muy bien, y luego tenemos el catalizador exótico, tenemos tres, de hecho, así que será un arma crafteable, tenemos rondas desestabilizadoras, no sé cuál era la traducción en español, pero las desestabilizadoras, luego tenemos Onslaught, no recuerdo la traducción de nuevo en español, déjame buscar un segundo, Onslaught es acometida en español, hace que los golpes finales del arma aumenten su cadencia de disparo, y luego tiene subsistencia que personalmente, probablemente es la que más me interese, al menos de cara al PV, subsistencia lo que hace es que al obtener bajas, el arma se va recargando automáticamente, y depende de cómo lo hagas, puedes básicamente disparar ilimitadamente infinito, sin tener que recargar siempre y cuando vayas matando enemigos, así que suena realmente genial este exótico, veremos qué tal está. Continuando, tenemos el set de titán de solsticio, antes hemos pasado por el del hechicero, este es el del titán, como veis también tiene los mismos brillos, aquí tenemos el distintivo, y veremos qué tal está dentro del juego, porque con esta textura es algo difícil juzgarla, así a grandes rasgos también hay que decir que no llama mucho la atención si las comparamos con otras, pero ya veremos. Regresando al tema de mods de vehículos, o sea, sí, está todo desordenado, sorry, vale, pero hay demasiados leaks. Entonces regresando a ese tema, aquí tenemos los distintos mods, que se supone podremos aplicarle a los vehículos, o los nuevos mods con los que pueden venir las distintas sparrows y vehículos, y si no es personalizable ya, si no podemos hacer lo de los ornamentos, cambiar la apariencia que mencionamos antes, es posible que próximamente o regrese la SRL, o haya algún tipo de gran actualización para sparrows, porque que yo sepa no se puede hacer aún, o sea, siento que o igual estoy completamente perdido y me lo he perdido, no sabía que se podían personalizar aún, o aún no se pueden, vale, pero sí, todo esto pinta a que próximamente veremos una gran actualización de sparrows y consulte la SRL, por favor. Luego tenemos ornamentos de ververso, estos de hecho ya los mostramos durante el vídeo donde hablábamos sobre los exóticos de ververso, cuáles son gratis, es decir, por polvo luminoso, cuáles son exclusivos de plata, cómo obtener el polvo luminoso y demás, ahí comentamos varios temas en aquel vídeo, echadle un vistazo si os interesa. Y luego aquí tenemos la armadura para cazadores de solsticio, os recuerdo, solsticio llega el 6 de agosto, vale, y de nuevo, nada que llame mucho la atención. Quiero decir, igual merece la pena, igual... O sea, este está bastante contento con la capa, aparentemente, pero sí, no sé qué deciros, espero que se vea mejor dentro del juego. Ahora tenemos algunos shaders, este posiblemente sea de solsticio, no tenemos el nombre, pero sí parece ser de solsticio, tenemos algo parecido a escamas, a destacar ahí, podéis haceros una idea de cómo serán los colores. Luego tenemos más ítems de solsticio, estas son sparrows y naves. Esto forma parte del Beach Day Bundle, parece. Continuando tenemos esta otra carcasa, no sé cuál es este otro gesto, pero aparentemente se llama Hank 10 Legendary Emote. Tenemos un efecto de aparición, que no podemos mostrar ahora mismo, de teletransporte, mejor dicho. Otro shader de solsticio, más ítems de solsticio, aquí tenemos la sparrow esta, este shader, y este otro gesto exótico que se llama el elegido del viajero. Veremos a ver, sí, en los comentarios, bro, what the fuck, sí, veremos a ver qué onda con todo. Por ahí mencionan mejor que, o sea, esperemos que la armadura no sea una mierda, pero habiendo visto lo que hemos visto, es difícil ser, ¿sabes? tener altas expectativas. Ahora, este es un coleccionable que forma parte de la misión exótica Encore. Esta estará disponible en el tercer acto de este episodio, y no tenemos ni idea de qué es. Parece un espectro, pero no tenemos ni idea de qué es. En cualquier caso, parece que durante la misión exótica habrá que obtener algún tipo de coleccionable. Esos son secretos, así que igual no hace falta obtenerlos, pero desbloquearán lore o similar, o igual tienen que ver con el catalizador, alguno de los tres. Luego tenemos armas de solsticio, tenemos este arco de vacío, de solsticio. Podéis ver las distintas ventajas con las que llega, el diseño así por encima. El diseño no está mal, y en cuanto a ventajas y demás, es difícil para mí juzgarlo ahora mismo. No tiene porpal ni nada, sabes, que recuerde utilizar yo en arcos, pero es que los arcos no son lo mío. Los he utilizado solo cuando tenían mods anticampeón y cuando, ¿sabes? Eran necesarios usarlos. Y Adivinación de Tiku, la verdad, durante un tiempo lo petó mucho, pero no soy muy fan de los arcos. Probablemente alguien en los comentarios pueda decir, si merece la pena uno. Luego tenemos algunos emblemas que aún no han aparecido en el juego. Dicho eso, esto fue comentado el 15 de junio. Hay varios de estos que sí han aparecido ya en el juego. Esto debe ser una referencia a Ghostbusters. Y se supone que ya estaba disponible el pack de Ghostbusters de Eververso, así que no sé si el emblema ya se obtuvo o si habrá otra forma de obtenerlo, pero está guay, realmente. Y más emblemas. Este en particular, queda claro, será del episodio. Este otro, si se ha confirmado, será el que nos den por mirar 15 minutos de la retransmisión de este 9 de julio, ¿vale? Durante el reset del 9 de julio. Bungie estará hablando del acto 2, que será lanzado el 16 de julio, es decir, la semana que le sigue. Y con ver 15 minutos de ese directo podréis obtener este emblema de antes, ¿no? El resto, ni idea, ¿vale? Esto parece tener que ver con susurro, ¿vale? Así que, sí. Es posible que este esté disponible. Es posible que todos estén disponibles, pero como mínimo el que hemos mencionado, este de hecho es el estandarte, este sí está disponible. Este se ve curioso, probablemente tenga que ver con alguna de las donaciones de las campañas de Bungie. Y, oye, no nos vamos a liar mucho con esto. Era tan solo por mostrar algunos que no habían aparecido. Algunos de ellos. Luego tenemos el rifle de vacío que hemos mencionado antes. Aquí lo que nos comentan es las aventuras de los catalizadores, ¿vale? Como veis son tres aventuras distintas para desbloquear los tres catalizadores. Probablemente sea algo similar a el cómo desbloqueamos los catalizadores de custodia de deseos, ¿vale? Refiriéndome a que igual cada semana desbloqueamos una aventura que nos permite obtener un catalizador y es un uno por semana. Ya veremos, pero es de espera. Más allá de eso, esto ya lo hemos comentado antes. De hecho, la descripción de esta ventaja no estaba al completo antes. Dice que causa daño de precisión aumentado cuando apuntas. O sea, apuntas con el arma, daño de precisión aumentado. El resto ya lo habíamos comentado. Así que, oye, está genial. La verdad, suena genial. Es de los pocos exóticos que presentan así antes. O sea, presenta mejor dicho, se filtra, ¿no? Ah, y veo... Este no creo que tenga falla. Es que creo que va a estar genial. Al menos en PV. Veremos en lore, pero en el lore no nos vamos a parar. No creo que sea necesario. Y creo que vamos a ir terminando este vídeo, porque ya llevamos un buen rato y como os digo, hay muchas más filtraciones que cubriremos también en otro vídeo, ¿vale? Aquí tenemos el resto de armas de solsticio, ¿vale? Tenemos la escopeta. Esta no es nueva, ¿vale? Pero viene con nuevas ventajas. No sé si es un nuevo rasgo también. Luego tenemos algo nuevo. Lo que tiene gracia, porque cuando lanzaron este arma, por primera vez, porque la lanzaron hace ya unos años, la llamaron algo nuevo también. Sin embargo, era la séptima vez que sacaban este mismo arma, el mismo diseño, pero con otro ornamento, ¿vale? O sea, otros colores. Literalmente, tengo por ahí un tuit que se hizo relativamente viral para, ¿sabes? Creo que es el tuit con más likes y retuits que tengo en plan en la historia desde 2013. Porque es que se pasaron llamándolo algo nuevo. Definitivamente era por tocar los juegos. En fin, el lanzacohetes este tampoco es nuevo, que yo recuerdo, sin embargo, sí puede estar disponible con otras ventajas. No me voy a liar ahora a pasar por todas ellas, ¿vale? Pero si os interesa, tendréis links a todo abajo en la descripción. Ahora, oh Dios mío, espera, estos sí son leaks de historia. Y ¿sabes qué? No vamos a pasar por ellos. Para quien quizá le interese, os lo dejaré en la descripción, pero no vamos a pasar por spoilers de historia de ese tipo. Ahora tenemos un capitán renegado del testigo. Esto es de antes de que lanzaran la forma final, así que voy a suponer que este forma parte de la incursión o de la campaña. Porque aquí tenemos sol y visivo, gladiator, falange, centurión. No sé si hemos visto a este enemigo ya. Es más que posible. Es posible que fuera de la campaña o lo que sea. Ahora no lo recuerdo simplemente, pero si ya me diréis en los comentarios si lo hemos visto o no. Pequeña curiosidad. Oh shit, vale. Este ya sí es un spoiler. Ahora, en lugar de historia, mejor dicho, es el diseño, no el modelo del personaje. ¿Cuál es curioso? Espero que Bungie no me tire este vídeo. No sería la primera vez que lo hacen. Subí una de las cinemáticas que se filtró la última vez con temporada 23. La cinemática de el Jardín Negro, ¿vale? De la aventura de Custodia de Eseos. No la veía precisamente gran spoiler. Tenía tan solo que ver con los Ahamkara, no tenía que ver con, sabes, las grandes tramas. Y por otra parte también la anuncié como spoiler. Me curré unos subtítulos que te cagas, porque la versión española no estaba, ¿no? En plan, me curré unos subtítulos y Bungie me tiró el vídeo. Así que no creo que pueda subirlo. Sin embargo, y si no, recuerdo mal, creo que hay una cinemática que ya se ha filtrado. Incluso varias, de hecho. Y sí, es posible que eso ya lo guarde para el próximo vídeo. Porque es que aún así, de hecho aquí están creo, sí. Probablemente las guarde para el próximo vídeo y ahí probaré si las podemos ver o no. ¿Vale? Y de hecho el resto lo voy a dejar para el próximo vídeo. Hay bastante. Lo único que, sí, esto igual lo veis como algo curioso. Aparentemente va a haber algún tipo de colaboración con Rec Room. ¿Vale? Os comenté, ahora os lo voy a mostrar, que habían varios ornamentos que habían aparecido. O de hecho aquí los podéis ver también, sí. Tenemos las armaduras de cazador, las sudaderas estas y también teníamos algunas armas. De hecho si regresamos al Instagram de Rec Room, tenemos el ornamento del adorado, querido. Y tenemos as de picas, que parece más bien una pistola que un cañón de mano, pero hey. Supongo que para los fans de Rec Room será un puntazo. Personalmente no conozco el juego, pero ya me diréis cuántos de vosotros estáis emocionados por esto y cuántos jugáis el juego. Link a todo abajo en la descripción. Como os digo, aún quedan muchos leaks por los que pasar. Ni siquiera hemos entrado al server de Bungie Leaks, ¿vale? Es decir, al servidor de Discord, donde están todos los leaks. Así que todo eso lo haremos en el próximo vídeo de leaks. Por ahora, espero que os haya gustado este vídeo. Hacedme qué os ha parecido en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros ibais a verlo. Iba a verlo. Adiós.